El exjugador de Tigres, Antonio Briseño, reconoció y destacó el poder ofensivo de los felinos tras la llegada del Guadalajara a suelo regiomontano para la final de la Liga MX. Creo que nuestro equipo ha trabajado para poder, como conjunto, nulificar a sus jugadores importantes. Sabemos que André es un jugador impresionante, que ha metido goles por todas partes, de como sea, y eso lo trae, eso no se compra en la esquina, y sabemos que es un jugador muy, muy importante. Igual Córdoba que ha tenido esas cosas importantes, y bueno, desde donde manda en el centro, que es Quiñones, o por las bandas Lainez, creo que es un conjunto de Tigres que es muy peligroso.